¿Cómo fomentar la reintegración sostenible a nivel estructural? La asistencia para la reintegración a nivel estructural busca crear las condiciones políticas, institucionales, económicas y sociales necesarias para que los programas de reintegración sean sostenibles. Para ello, refuerza los sistemas locales, nacionales e internacionales de gobernanza y prestación de servicios necesarios para brindar asistencia. Pero, ¿cómo llevarlo a la práctica? Las intervenciones estructurales requieren Compromiso de principales interlocutores Fortalecimiento de las capacidades de interlocutores Creación o fortalecimiento de los mecanismos de coordinación e inclusión de consideraciones relativas a la integración de las políticas y estrategias. Veamos estas características una por una 1. Participación de interlocutores en diferentes sectores y niveles Lograr una reintegración sostenible requiere un enfoque holístico que necesita de múltiples interlocutores para hacerlo realidad. Pueden tratarse de autoridades locales y nacionales, organizaciones internacionales y no gubernamentales, así como sector privado, medios de comunicación, academia, entre otros. Las autoridades locales, por ejemplo, son importantes al ser el vínculo entre los distintos agentes locales y nacionales. Pueden influir en las políticas locales a las que hay que dar prioridad al conectar el apoyo de la reintegración con los planes, servicios y recursos de desarrollo existentes. Por otro lado, el sector privado, los medios de comunicación y la academia pueden apoyar los esfuerzos de conocimiento sobre las necesidades y los recursos, y pueden actuar como defensores de la mejora de infraestructuras económicas y sociales. 2. Actividades de fortalecimiento de las capacidades Estratégicamente, implicar a interlocutores en la reintegración y fortalecer sus capacidades mejora la eficacia de las actividades y promueve la continuidad de las intervenciones de reintegración, más allá de la ejecución del programa. El fortalecimiento de capacidades puede realizarse a través de muchas actividades diferentes, a menudo emprendidas en asociación con autoridades y organizaciones nacionales y locales. Estas pueden incluir creación y fortalecimiento de estructuras, procesos y mecanismos de coordinación y derivación. Ayudar a las instituciones nacionales a analizar indicadores de seguimiento de la reintegración e integrarlos en marcos más amplios. Formar y orientar a organismos gubernamentales, proveedores de servicios y socios para que brinden apoyo a las personas beneficiarias, así como mejorar la coordinación entre ellos. Proporcionar fondos o ayuda en especie para equipamiento, infraestructuras o personal adicional para apoyar la prestación de servicios o la coordinación. Ayudar a los gobiernos a desarrollar o reforzar su capacidad para analizar el retorno y la reintegración en el contexto más amplio de la migración y el desarrollo. Y ayudar a las autoridades a colaborar con la sociedad civil y el sector privado. 3. Creación o refuerzo de mecanismos de coordinación. Los mecanismos de coordinación eficaces son cruciales para sincronizar las actividades de los actores gubernamentales y los proveedores de servicios que apoyan la programación de la reintegración sostenible. Los mecanismos de coordinación pueden ser internacionales, nacionales o locales y adoptar diversas formas como grupos de trabajo temáticos, mecanismos de remisión o comités de dirección de proyectos. De este modo se garantiza que todos los actores implicados trabajen por un objetivo común. Para ello, es importante que las partes interesadas se pongan de acuerdo sobre sus respectivas funciones y responsabilidades, de modo que su trabajo sea más eficaz y tenga mayor impacto. Algunas herramientas que pueden desarrollarse para apoyar este proceso son los procedimientos operativos normalizados, las instrucciones conjuntas o los protocolos conjuntos. Cuatro, la inclusión de la reintegración en las políticas y estrategias. Apoyar la reintegración sostenible requiere un enfoque de todo el gobierno y debe reflejarse en todas las leyes, políticas y programas nacionales y locales. Idealmente, la reintegración debería ser un componente de un proceso nacional de integración de la migración. Esto puede lograrse mediante la revisión y actualización de los marcos políticos o mediante el desarrollo de nuevas políticas favorables a la reintegración. En cualquier caso, la inclusión de la reintegración no debería producirse a través de las estrategias de migración y desarrollo, sino también en otras políticas sectoriales que pudieran ser relevantes para la gobernanza nacional del retorno y la reintegración. Esto incluye, por ejemplo, el trabajo, el medio ambiente, la sanidad, la educación y muchos otros. En suma, la asistencia a la reintegración solo puede prestarse eficazmente cuando todas las condiciones mencionadas son adecuadas para una reintegración sostenible. Para saber más, consulte el Manual de Reintegración de la OIM. ¡Gracias!